Doña Leticia ha visitado la sede de la Cruz Roja de Senegal, para estos eventos más formales, Doña Leticia ha optado por llevar un vestido verde de manga corta con estampado de hojas en la zona central. Pertenece a la colección Prefile 2015 de la diseñadora venezolana, Carolina Herrera. Para completar su estilismo, Doña Leticia ha utilizado sus los salones en Animal Print de Magritte y una cartera de mano a juego de la misma firma. Pero, sin duda, el mayor protagonismo se lo llevaron las joyas. Y es que la reina decidió repetir sus polémicos pendientes falsos. Son unos pendientes de plata bañada en oro, cuarzo hidrotermal y pequeños brillantes verdes. Se pueden adquirir por 198 euros. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!